Hola, Holyoke. Nuestros estudiantes tienen una responsabilidad importante en proteger el ambiente de aprendizaje en nuestras escuelas. Estos estudiantes de Holyoke saben lo que significa cuidarse mutualmente. Escucha lo que tienen que decir. Ven conmigo. Hola, yo soy Yendina Alonso y vengo a hablar sobre el acoso escolar. Acoso escolar es cuando alguien te hace daño o te hace sentir mal a propósito. El acoso escolar puede ocurrir en cualquier parte, en la escuela, por internet, en el vecindario, donde menos te lo esperas. El acoso escolar no es divertido y no está bien. Si ves que alguien está siendo víctima de acoso escolar, puedes ayudarle. Puedes hablar con ellos y hacerles saber que te importan. También puedes decirle a la persona que acosa que lo que está haciendo no está bien. También es importante contárselo a un adulto de confianza, como un maestro o a un de sus padres. Ayudar y defender a los demás demuestra empatía, lo que significa preocuparse por cómo se sienten los demás. También puedes decir no al acoso escolar, siendo amable y respetuoso con los demás. Sin importar su apariencia, su forma de hablar o su forma de actuar. Puedes celebrar la diversidad, lo que significa que expresas lo que hace diferente a cada persona. Puedes aprender a llevarte bien con los demás, aunque no estés de acuerdo con ellos. Recuerda, respeta a cada quien, su opinión, su forma de verse, su forma de vestirse. Todo lo hace diferente y todo lo hace único. No acosa a nadie solamente por su forma de ver, cómo se ve o cómo actúa. Recuerda, respeta para que todo el mundo te respete. Recuerda, tú tienes el poder de marcar la diferencia. Tú puedes ayudar a que tu escuela sea un lugar seguro para todos. Así que, únete a mí y digno al acoso escolar hoy mismo. Trabajemos juntos para hacer de nuestra escuela un lugar alegre de aprendizaje. Juntos podemos.